Bienvenidos al desierto de Atacama en Chile. Este es el video 2 de 7 que te voy a compartir. El primer día volamos de Santiago de Chile a Calama, una de las ciudades más importantes del norte del país que es llamada la capital minera de Chile. De ahí recogimos el coche que habíamos rentado con Chailián Rentacar y manejamos 98 kilómetros rumbo a San Pedro de Atacama, que fue nuestro lugar base. A nosotros nos gusta viajar así en coche rentado porque podemos disfrutar de los lugares a nuestro tiempo. San Pedro es un pequeño pueblo de no más de 2.500 habitantes. La mayoría de sus construcciones son de arcilla o adobe. La calle principal se llama Calle Caracoles. Y bueno, en este pueblito es donde te puedes hospedar. Hay bastantes opciones de hospedaje, desde hostales de 18 dólares la noche hasta hoteles boutique de 80 a 150 dólares la noche. Ahí sí que depende de tu presupuesto. El primer día lo usamos básicamente para recorrer el pueblo y ubicarnos. Cambiamos dólares americanos por pesos chilenos. Este fue el tipo de cambio que nos recibieron. Y ojo, es importante platicarte que no reciben billetes dañados, rotos o manchados. Y los billetes menores a 100 dólares te los pagan más barato. También puedes sacar dinero de alguno de los 4 cajeros automáticos que hay en todo el pueblo. Aprovecha también para comprar dulces o té de coca que te ayudan con el mal de altura. Y te recomiendo que desde el día 1 vayas a comprar víveres como snacks, galletas, papitas, agua para que traigas en tu carro porque en el desierto no hay nada, ni una tienda. Y el clima en esta zona puede ser muy variado. Así que aquí te voy a dejar una lista de cosas que sí o sí tienes que llevar al desierto. Si te interesa saber más de este itinerario de viaje, te veo mañana en el video 3.